En las instalaciones de la piscina municipal de nuestra comuna, se realizó el lanzamiento de la tercera fase de la campaña Elige Vivir Sano. Hasta aquí llegó la primera dama, Cecilia Morel, para presenciar algunas rutinas de ejercicios que vecinos de nuestra comuna realizaban y explicar los principales conceptos de la campaña que estará en televisión, radio, medios escritos y día pública. En la ocasión, también estuvieron presentes nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer y el destacado deportista nacional Tomás González, quienes compartieron con los vecinos de nuestra comuna Estación Central. ¡Gracias!